Hola amigos de YouTube, mi nombre es John de Dibujemos A y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se pasen por uno de mis últimos videos del canal, la cual les dejaré la tarjeta de acá arriba. También les invito para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Y si quieres participar en la galería, solo debes seguirnos en Facebook y estar muy atento a nuestras publicaciones. Ahora sí, pasemos a la galería del mes de julio. Y quiero felicitarlos a todos debido a que hay muy buenos trabajos. Así que sin más, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 De esta manera me despido y esto será hasta una próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!